Primero destacar que buena cosa que después de una temporada como la que tuvimos el año pasado, chata por razones que todos sabemos, tengamos este ingreso que esperamos que se mantenga y permita a los operadores turísticos, a los trabajadores, tener un principio de recuperación. Segundo, lo venimos diciendo desde yo creo que de octubre, cuando usted tiene un volumen tan importante de miles de personas, en un momento preciso, todos concentrados de golpe, se da como un embudo. Entonces es lógico que suceda o normal o natural que puedan suceder este tipo de circunstancias. Yo hablaba con el director de Paso Fronteras ayer, a pesar de inmigración depende del Ministerio del Interior, pero Paso Fronteras de aquí, ahí se dan diferentes circunstancias. Primero había muchos ciudadanos argentinos que no sabían que aquí se puede entrar las 24 horas, a diferencia de Argentina que es 12 horas, acá a las 24 horas del día se puede ingresar. Conocer y saber eso puede significar que mucha gente opte por venir en otras horas para evitar congestiones. Dos, la declaración jurada a veces nos decían ayer, en muchos casos no estaba bien hecha, entonces el hacer la declaración jurada en línea permite agilitar esos pasos. Y tercero, vuelvo a decir, miles de personas concentradas en las fiestas, hace que a pesar de que Migraciones, por lo que me decían que tiene 10 o 12 cabinas de trabajo, haga todo lo posible, es muy difícil atender miles y lleva un tiempo. Pedimos la necesaria comprensión, pero bueno, el hecho de que haya 12 horas de un lado y 24 horas, hace que, no sé por esto, que se concentre ahí también.